Hola que tal, les habla Rix y sean bienvenidos al Falso 9. Como aficionados del fútbol sabemos que todo país cuenta con una selección nacional. Dicha selección debe de estar afiliada a una de las seis confederaciones distribuidas por zona geográfica y por lo tanto también a la FIFA. Si bien cada país tiene su afiliación, hay zonas en el planeta que no cuentan con una selección reconocida por FIFA. ¿Por qué pasa esto? Bueno, principalmente porque estas zonas o países no cuentan con las capacidades económicas para pertenecer al máximo organismo del fútbol. Aunque bueno, conocemos algunas otras confederaciones que tienen muy poco dinero y estos no nos pertenecen. Y otra que creo que es la más importante, ni siquiera son países. Hoy te traigo esas selecciones de fútbol que no pertenecen a FIFA pero que fácilmente podríamos reconocer. En algunos casos, ¿verdad? No siempre se hace así. Haremos un breve repaso y todo eso que nos gusta hacer en estos videos. No olvides suscribirte al canal para seguir apoyándome en este proyecto. Y ahora sí, vamos a comenzar con el video. Empezamos con una selección conocida por su contexto geográfico. Hablamos de la selección de fútbol de Cataluña. Una selección que en algunos otros momentos de la historia se llamó Federación Catalana o Selección de Barcelona. Aunque no lo parezca, esta selección es muy vieja datando sus inicios a los años 1902 cuando el fútbol se iniciaba. Este equipo desde hace muchos años ha buscado su oficialización jugando partidos entre selecciones como Chile, Argentina o Brasil. Pero con el pasar del tiempo, este movimiento no se ha hecho una realidad. Un asunto que no ha sido bienvenido por aficionados que han dejado de seguir a la selección con respecto a sus inicios. Un equipo que ha jugado múltiples veces en el Camp Nou y que en sus convocatorias ha contado con jugadores como Kiko Casilla, Piqué, Capdevila, Fábregas, Xavi, Boyan Kirkic y Gerard de Lofeu. En el mismo país español contamos con una selección no oficial. Y esta se encuentra en el histórico país vasco. De hecho es la selección vasca o en su idioma selección de Euskadi. Una selección que también nació en los primeros años del 1900 aunque en este momento compartía equipo con la zona de Cantabria. Aunque luego de unos años cada zona tomaría su camino para formar dos equipos distintos. El equipo pasó por muchos años hasta que a finales de los 70 resurgiría. Y con eso teniendo partidos bastante importantes como contra Tottenham, Uruguay en dos ocasiones, Gales, la extinta Yugoslavia e incluso la misma selección catalana. Al igual que ellos, los catalanes, este equipo ha tenido seleccionados que alguna vez pasaron por la selección española. Casos como el de Aritz Aduritz, Xavi Alonso, Fernando Morevieta, que en este caso representaba Venezuela, José Vaquero, Julen Lopetegui, Javi Martínez o Iker Muniain, por mencionar algunos de los muchos seleccionados. Un poco al noroeste nos encontramos con la selección de Mónaco. Un lugar que en primera se considera un microestado por lo pequeño de su extensión geográfica. Este lugar dentro del país francés cuenta con una selección nacida en los años 60's. Lo curioso de Mónaco es que la UEFA lo reconoce como país, haciendo que cualquier jugador nacido ahí ya tenga la nacionalidad monegasca, caso que en el pasado no era de esta manera, y los jugadores nacidos en esa ciudad eran considerados franceses por temas futbolísticos. Este equipo ha jugado un total de 20 partidos, digamos oficiales, donde 17 fueron amistosos y 3 de ellos pertenecientes a la Copa Mundial Viva de 2006, lugar donde sería subcampeón del torneo en su primera y única participación. Un equipo que pocos esperábamos o que sabíamos de su existencia es la selección de fútbol de la ciudad del Vaticano. Este equipo no está integrado por civiles, digamos, de alguna manera. Según información, y muy poca información recabada, los jugadores de este equipo son parte de la Guardia Suiza, miembros del Consejo Papal y guardias de museos, o sea, ciudadanos italianos, ahora sí. Los de la Guardia Suiza, según comentan, son personas que tienen permiso de viajar a Italia, pero solo por un pequeño tiempo, por lo que esta selección no puede jugar tantos partidos como se esperaban en otras selecciones. Además, es un equipo que, por decirlo así, es el máximo rival de Mónaco, ya que se han enfrentado en 5 ocasiones, cuando el equipo del Vaticano solo ha tenido 8 partidos oficiales en contra de otro tipo de naciones. La siguiente selección es la selección del fútbol de gozo. Una que representa a la Isla Gozo en el país de Malta, y como el resto no está afiliada ni a FIFA ni a UEFA. Pero, a pesar de todo, ha sido una selección con participaciones en la Copa de Regiones de la UEFA, un torneo donde jugadores no profesionales pueden participar. Aún así, este equipo participó en la Copa Mundial Viva por primera vez en 2019, y fue anfitrión en la Copa de 2010, un equipo con historia desde los años 70 y con participaciones en teoría oficiales que lo tienen como uno de los máximos exponentes del fútbol no profesional. La última selección que veremos en este video será la selección de fútbol de Kurdistán. Un país asiático no perteneciente a FIFA ni a la AFC. Esta selección podría considerarse histórica, ya que debutó en la Copa Mundial Viva en 2008, obteniendo un cuarto lugar. En 2009 y 2010 conseguirá la segunda plaza, y ya en su participación en casa en 2012 será el campeón de este mundial. Por otra parte, también ha participado en mundiales de CONIFA, siendo sexto en 2014 y octavo en 2016, claramente uno de los, en teoría, históricos de los países no oficiales, ya que ha logrado alzarse con el título mundial. Y bien, esas son algunas selecciones nacionales que no representan a la FIFA, ni a UEFA o alguna otra confederación del fútbol profesional. Selecciones que a pesar del tamaño de su localidad o ciudad, llaman la atención por la historia que ya manejan, o simplemente el contexto en el que están acentuadas. Espero les haya gustado este video que habla de temas un poco distintos a los acostumbrados. No olvides ayudar al Falso 9 suscribiéndote al canal y siguiendo todos los videos que se suben semanalmente. Además, recuerda que volvimos a escribir en el blog, así que puedes ver qué hay de nuevo. Espero que con el apoyo puedan salir la parte 2 o 3 o algún otro video que les agrade. Les habla Dorrix. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!